Me han puesto por ahí unos vídeos de cómo fue el año pasado, visto desde el que lo lanza y va creciendo un poco el gusanillo en el estómago. Bueno, pues yo creo que aunque tengas gusanillo, disfruta. Va a ser uno de esos momentos inolvidables, bueno, porque la fiesta estalla. Ya vas a ver cómo está la plaza, pero sobre todo no grites mucho, porque tienes la percepción que no te va a oír, pero nadie. Porque la plaza está a rebosar, pero con los micrófonos, al final, cuando te escuchas en televisión, todos gritamos demasiado, no grites. Se oye, se oye, se oye, se oye. Yo tengo una voz muy grave. Se oye, se oye, se oye. Los altavoces funcionan fenomenal y al final, cuando tú te estás viendo después, dices, pero ¿por qué grite tanto? Porque tienes la percepción que no te oye, en esa plaza es única. No hace falta que se hinche esta vena, ni nada, suavecito. Suavecito, pero hombre, la ilusión igual tampoco te deja, ¿eh? Es un momento tan explosivo que, de verdad, estás viendo la alegría que hay en la plaza, las ganas de que empiece la fiesta, que, bueno, yo creo que en ese momento, ¡buah! O sea, te sale toda tu fuerza, ya lo verás. No te preocupes.